Le pedimos al reportero que me dejara en paz de mil maneras, nunca lo entendió. No voy a hablar mucho del tema, lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable. Brine, llore, escuchaba canciones tristes. La situación está muy complicada y está muy incierta. Las personas públicas también somos seres humanos. El actor Gabriel Soto e Irina Baeva venían planificando su boda, que justamente se llevaría a cabo a finales del año pasado. Pero con el paso del tiempo los famosos optaron por mencionar que el famoso enlace nupcial se iba a llevar a cabo el 6 de mayo. Así que realmente muchos se preguntan si finalmente se va a casar Gabriel Soto con Irina Baeva. Y por más excusas que han dado los famosos, realmente sus fanáticos no se encuentran muy convencidos. Sin embargo, en un nuevo encuentro con los medios de comunicación, Gabriel Soto entonces estuvo aclarando las razones por las cuales entonces esta boda no se ha llevado a cabo. Recordemos que la situación que se vive en el país de origen de Irina Baeva ha complicado todo, pues la mayoría de los invitados a la boda vienen provenientes de ese país. Y evidentemente la situación que allí se vive complica un poco el tema de trasladarse vía aérea. Todo muy bien, todo de maravilla, felices, contentos. Pero además han habido una serie de especulaciones que dicen que Gabriel Soto acabó su relación con Irina Baeva. Y tras todos estos rumores sobre haber terminado su compromiso, el actor estuvo aclarando que su relación se encuentra mejor que nunca. Terminen la novela y esperemos que ya todo se aclare un poquito más. E incluso estuvo mencionando que planean retornar a los planes de la boda una vez que terminen las grabaciones de la telenovela La Madrastra, proyecto en el cual el actor se encuentra trabajando actualmente. Recordemos que en un momento Gabriel e Irina estuvieron destacando que ambos querían tener una boda que incluyera las tradiciones de ambos países, a pesar de que incluso la boda se iba a celebrar en México. Sin embargo, tras mencionar que se realizaría en México dicha ceremonia, lo cierto del caso es que los famosos nunca han asegurado en qué lugar planean entonces hacer su unión. Por eso un periodista de los que estaban allí presentes le estuvo entonces mencionando que sería una buena idea hacerlo en Mérida, Yucatán. Algo que al actor aparentemente le agradó y que aseguró entonces que iba a conversar con Irina Baeva. Sin embargo, tocará esperar entonces a ver cuándo definitivamente termina de ocurrir esta fulana boda que parece que va a seguirle dando largas y largas porque la situación en el país de origen de su amada no parece concluir. Así que Gabriel Soto terminó obteniendo la excusa perfecta para decirle a Irina Baeva que todavía no se pueden casar. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.